Música Egunon, San Gurtzingaude, San Jorge Coinstitutoan, laburategi analizico eta carácter de control eko ikasle adaragu eta gure empresario nizena ikasle artea. Somos un grupo de estudiantes de la asignatura EIE del ciclo superior de laboratoria, análisis y control de calidad y bueno, nuestra idea de negocio trata sobre unas cápsulas que generan calor a través de una reacción química que nos permiten calentar un recipiente sin necesidad de utilizar electricidad. Las cápsulas están hechas de un plástico biodegradable con lo que nos podemos deshacer de ellas rápidamente. Aparte de ello, la reacción que vamos a llevar a cabo es muy básica y no es peligrosa ya que es a partir de agua y una sal. Bueno, la idea surge principalmente por el hecho de que muchos estudiantes y personas que trabajan fuera pues tienen que comer fuera de casa. Entonces el problema que vimos principalmente es que a la hora de calentar siempre se generaban muchas colas en los comedores, en los microondas. Entonces mediante esta reacción lo que hacemos es evitarnos estas colas y bueno, principalmente vino por ahí nuestra idea, ¿no? Pues trabajar con Incas Empresa nos ha parecido diferente porque nos han enseñado una nueva metodología de estudio sin exámenes, sin libros, buscándonos la vida en equipo. Hemos aprendido a trabajar en equipo, a utilizar muchas redes sociales para despegar nuestra idea y pues nos ha parecido una buena táctica porque no todos son exámenes y yo creo que ha sido una buena idea. Bueno, y también hemos elegido un logo que creemos que nos representa bastante bien. Viene de Incas Tarte, Incas viene de Incas Empresa y Tarte de las Tarteras. Y nuestro eslogan, Come Caliente Ecológicamente. Bueno, nuestro proyecto también estaba incluido en hacer las cápsulas de distintos tamaños dependiendo de la cantidad de comida o dependiendo de lo que se vaya a consumir. Entonces, no es lo mismo calentar un libero, por ejemplo, que para las madres les viene bien que un plato de cocido o algo así. Entonces, variar el tamaño o la dosis, en ese caso, pues para que pueda calentar. No lo hemos llevado a la práctica, pero la idea es esa. Por último, por parte de todos los miembros del equipo, queremos agradecer la técnica y el final a Incas Empresa por tomarnos este premio a la mejor idea de negocio. Muchas gracias.